Cuando yo te vi, el tiempo desapareció Ya nada fue lo mismo para mí Cuando yo te vi, el mundo se detuvo ahí Y el infinito es poco para describirte a ti Déjame soñar, despierta, déjame creer que sí Que el amor existe, que el amor se siente así Sueño, mientras te veo Sueño, que eres mi dueño ¿Qué es lo que pasó? De pronto todo ha sucedido Sueño, no es fantasía Sueño, es alegría Y yo haré, te lo prometo Que el mundo también cambie para ti Sueño, sueño, nuestro amor No es fantasía Sueño, sueño, que tu amor cambió mi vida Cuando yo te vi Cuando yo te vi Y que nunca pasaría Que alguien como tú no existiría No existiría No existiría Cuando yo te vi Cuando yo te vi Cuando yo te vi Y el miedo desapareció Estás en mis secretos Estás en mi corazón Mi corazón Déjame soñar, despierta Déjame creer que sí Que el amor existe Que el amor se siente así Sueño, mientras te veo Sueño, que eres mi dueño ¿Qué es lo que pasó? De pronto todo ha sucedido Sueño, no es fantasía Sueño, es alegría Y yo haré, te lo prometo Que el mundo también cambie para ti Sueña, 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 nuestro amor No es fantasía Sueña, sueña, que tu amor cambió mi vida Sueño, mientras te veo Sueño, que eres mi dueño Sueño, no es fantasía Sueño, es alegría Sueño, mientras te veo Sueño, es fantasía Sueño, es fantasía Sueño, es alegría 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 Sueño, es alegría